¿Un balance que hace con respecto al año este que se nos fue? El año que se nos fue, por lo menos lo pasamos. Esperemos que no me lo pueda pasar. Ustedes son jóvenes, yo soy adulto, entonces... Bien, y bueno, con todo lo que hemos tenido, económicos y políticos, y como es, salud, sobre todo, bueno. Pero lo pasamos. Bueno, suerte. ¿Y qué expectativas tiene para este año? ¿Qué expectativas? No sé, querida. Veremos, salud, que me dé. ¿Cómo terminaron el año este que se nos fue? ¿Qué es lo bueno, lo malo que le dejo? Este año lo terminé bien. Lo malo es que se me fueron familiares. Y lo bueno es que los que estamos, estamos bien. ¿Qué expectativas tenés con este próximo, bueno, este año que ahora estamos concurriendo? Si Dios quiere, conseguir trabajo. Que me quede sin trabajo, pero tratamos de salir adelante. ¿Cuándo te quedaste sin trabajo? ¿El año pasado? A fines del año pasado. Así que ahora estamos en búsqueda de trabajo. ¿Qué ha pasado para usted? Para mí fue bueno. ¿Expectativas para este año tiene? ¿Buenas? ¿Malas? Sí, pienso seguir. Pienso cumplir 90 años en marzo. Así que vamos a ver. Bueno. El 24 de marzo, por eso está feriado. Ah, mirá. Fecha importante. Sí, sí. Para mí es todo una mierda porque, qué sé yo. No hay trabajo, no hay nada. No te ayuda de nada y cada vez hay más violadores, más rastreros, más drogaditos, más vendedores de drogas. Y acá no te ayudan en nada. O sea, en vez de darte un trabajo o algo, ayudar a la gente, no. Que estoy viva. Eso nada más. ¿Y nada más? ¿Con las vacunas? Supuestamente con las vacunas ya estaba. Y ahora salió otra vacuna que no la conoce nadie y te dan turno cuando se les antoja a ellos. No sé para qué tantas vacunas. Y que venga un año mejor, con trabajo, gente más buena. Y bueno. Y que no haya tantos policías corruptos. En una palabra me podría decir cómo fue el año pasado. Como fue el año pasado. Y bien, bien, bien. A mí bien. O sea, por lo tanto de la pandemia, bien. Bien, bien. ¿Y una expectativa para este año? Y bueno, que sea mejor y que pase de todo y que se respete un poco el tema de la pandemia, los distanciamientos, que hay mucho montanamiento y no se está respetando eso. Yo lo respeto a full, pero ese tema, ¿no? Y que muchos veo negocios abiertos de confitería y eso que no debería estar. O sea, con medidas sí, pero ese tema, ¿no? Es lo único que puedo decir. No sé qué otra cosita. Que nos cuidemos más, digamos. Que nos cuidemos más, sí. Sí, hay que cuidarse. Yo me cuido a full. Y recién vengo de colocarme la segunda. Porque, bueno. Pero, sin embargo, bien, bien. Pero me he cuidado a full. No tengo contacto con nadie, no tomo mate con nadie. Yo soy mi señora, pero solo, solo. O sea, que nadie sabe la gravedad del problema que hay. Porque yo también entiendo algo, pero es grave lo que pasa. O sea, y nadie no toma conciencia bien de lo que hay que tomar. Sí, sí, sí. Hasta que pase todo, bueno. Vamos a volver a la normalidad, pero tenemos que cuidarnos, dejar de, qué sé yo, de juntarnos, ir de vacaciones, juntarnos a la playa. Yo no conozco lo que es Mar del Plata, como quien dice. Bueno, para ahora no, pero no iré en no sé cuándo, suponer. No, todo ese tema, pues el tema, después los demás, bueno. Los demás, luego la salud y este problema que está pasando, ¿no? Claro. Que esperemos que... Que todo mejore. Que todo mejore, sí, sí, que mejore y pase. Con vacuna y que la ciencia avance. Bueno. No sé, ¿está bien? Sí, hola, buen día. Sí, el balance del año pasado fue positivo. Nosotros somos dos personas grandes que hemos trabajado siempre, yo por mi discapacidad tuve que dejar, él siempre trabajó y ha hecho la casa y no hemos hecho muchas privaciones para hoy poder estar un poquito mejor. Esa es la idea, ¿no? Creo que hay que pensar en el futuro. Y bueno, nosotros ya estamos grandes y venimos de vuelta, pero gracias a Dios estamos con un buen año y esperemos que este año también, por lo menos tranquilos y con salud, que tengamos salud, que tengamos seguridad también. Y como dice él, cuidarnos porque esta pandemia nos azota a todos y nadie está libre de esto. Y bueno, cuidémonos para que no lleguemos a tener un desastre en Cañuelas. Gracias.